Buenas ¿Está Josué? Hola Josué, ¿qué tal? Bien Vení para acá ¿Qué tal, cómo estás? Bien Mira Feliz Navidad, ¿qué tal, cómo has estado? Bien Vaya, mira ¿Te acordás de la promesa que te hice? Sí ¿Qué me pediste? Una bicicleta ¿Y qué te traigo? Me esperabas el 24, me imagino No Bueno, bueno ¿Me puedes presentar a tu mamá? No, acá no está ¿Y quiénes viven acá? Mi abuelo Buenas, hola, un gusto ¿Puedo hablar con usted? Bueno, acá tenemos a la niña Ana Un gusto Buenas ¿Se acuerdan de mí, verdad? Sí Fíjese que Lo estuve en Chanel Sí, sí Bueno, en ese día Quiero comentarle más o menos, ¿verdad? Yo fui invitado por X persona Sí Fíjese que Fíjese que Yo Bueno Geraldine y yo Mi señor y yo Nos fijamos en su nieto Sí ¿Verdad? Y nos fijamos que andaba pescando con una manita Y eso nos llamó la atención Y es por eso que José se acercó a nosotros ¿Verdad? Yo me encargo de hacer videos de ayuda social Dando a conocer lo bonito que es el país En el área de turismo Ajá Pero fíjese que Esa señora que usted se recuerda Me lo discriminó Me lo discriminó Y hizo incluso que Lo sacara ¿El que andaba con ustedes? Sí, la que andábamos con nosotros No le voy a decir el nombre Simplemente dejémoslo así Sí Y te acordás que yo te dije Que lamentablemente te alejaras un poco Y te dije todavía de la muchacha Yo me sentí mal Créamelo Porque yo no soy de las personas Que excluyen a un niño Por su discapacidad O porque alguien sea pobre Ajá Entonces Esta persona sabe lo que me dijo Yo no sé Cómo inventas Y se lo puedo mostrar Literalmente lo que me escribió Ya no es mi amiga esta persona Ya no es mi amiga Dice que No ve Nada de pobreza en Josué Y que ¿Por qué yo me invento En ayudarle? ¿Qué opinas sobre eso? Hay bastante gente que así es Pero Dios, sean bien poder gente buenas Bueno Así es Y fíjese que yo estoy interesado en conocer Cómo vive Josué Pero esta no es su casa, ¿verdad? No, él aquí me lo deja la mamá Cuando él sale de vacaciones de la escuela Ah, ¿de veras? De ella cuando ya empieza la escuela se va con ella Bien ¿Y le ayuda en algo? Ella No ¿Josué? Bien, me ayuda en que se va a re En que se va a re Porque escuché que también iba al molino parece, ¿verdad? Y a veces que se va al molino también Sí, porque escuché eso Pues mire, fíjese que en esta oportunidad Me gustaría conocer más adelante Dónde viven En qué condiciones ¿Verdad? Para que nuestro público Sepa Que nosotros Hacemos algo independientemente Y que sepa la realidad Yo acá Le voy a mostrar El texto Más adelante Y Y se va a dar cuenta Que no es invento mío ¿Verdad? Bueno Tiene que Nos vamos a la sombrita Ya Pero siempre que quede la No pasa Más para Aquí lado Aquí Aquí Ah, quedate A ver Agarrame ¿Usted puede leer? Sí Gracias a Dios acá en que sea quinto grado Bueno Entonces vamos Yo quiero que lo lea Va para acá Va para acá Y me di cuenta De tu verdadera cara Con respecto al Niño del lago Vi a un niño que no está necesitado Y tú lo haces Como si es un niño pobre No me gusta como engañas a tus suscriptores Muy raro Su comportamiento en el lago Muy apartado Se alejaron Por favor ya no me contactes Más gracias Estoy mintiendo Es la realidad Es la realidad Es la realidad ¿Verdad? Cuéntame Es De sus palabras ¿Es necesitado o no el niño Josué? Cómo no Yo digo que sí ¿Merece o no merece la bicicleta? Cómo no Cómo no Ya la vez pasada le regalaron una también Pero se le arruinó Ajá Él ha tenido suerte en ese aspecto Ok Ajá Porque Pues si la gente como le digo que se viene a estar conmigo Porque él no tiene ayuda del papá La mamá trabaja Acá y se lo pasa con el padrastro ahí Ok Ajá Bueno, pero mira Aquí vamos a estar ¿Verdad? Sí ¿A qué grado vas a ir? A cuarto Cuarto grado Y tiene la lista de útiles De él, no saben No se las han dado todavía hasta en enero Hasta en enero Normalmente las dan en escuelas públicas Queremos aclarar eso, ¿verdad? Bueno, él estudia en una escuela pública Así que Vamos a estar pendientes Oiga Pero Veamos acá lo de la bicicleta Vamos a desmontarla Vamos a ir a la bicicleta Y ya está Vamos a ir a la bicicleta Vamos a ir a la bicicleta Vamos a ir a la bicicleta Y ya está Vamos a ir a la bicicleta 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a mostrar acá. Mira. Mira. Ayúdame. Mira. Y... ¿Qué tal la pasaste el 24? Bien. Muy bien. ¿Qué comiste? Panes con pollo. Panes con pollo. Ah, mira que bien. Buenas 6 de la tarde venía la mamá. ¿Y la mamá de qué trabaja? Casa. Estamos de casa. Nos gustaría más adelante, amigos, conocer a la mamá de Josué, que ella es una trabajadora que tiene que emigrar de acá del lago hasta San Salvador, va. Bueno. Imagínense todo esto. Vamos a ver cómo se queda. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se queda acá. ¿Verdad? Ahorita solo para que vean. Ahí lo ajustamos más adelante. Vamos a ver. Miren. Ahí está. Así que... Fíjense que yo... Bueno. Hay muchas cosas que se me llenan de emoción saberlo porque... Me gustaría que tuvieran una bonita cena. ¿Verdad? O algo así. Así que... En este momento... Agarra estos 40 dólares. Y eso se multiplique. Eso quiero que lo ocupe para el 31. Vale. Muchas gracias. Entonces... Y para ti, Josué, 20, haz lo que tú quieras. Gracias. Este dinero, este dinero que estamos entregando ahorita, vuelvo y repito. ¿Verdad? Es gracias a la comunidad. Yo voy a dar un informe de todo lo que yo he recibido y lo que se ha entregado. Así que si usted está viendo este video y tiene cuestiones al respecto, se puede comunicar a través del... 503-71-168220. Sí también... Vamos a preguntarle... ¿Podemos publicar su número de teléfono para que puedan saludar a Josué? Sí, pueden. Bueno. ¿Cuál es el número de teléfono de Josué? El 61-30-7134. Bueno. Ahí está el número ¿Y tiene Whatsapp activo? Sí Ok Es donde me llamó la mañana Ok Entonces a ese número Le vamos a llamar Usted va allí Y le va a contestar Niña Ana, ¿verdad? Sí Que es la abuelita Del niño Josué Si quieren saludar Directamente a Josué También lo pueden hacer A través de De ese teléfono Si usted desea Mandarle una ayuda Directa Para el niño Josué Con gusto hágalo Nosotros confiamos Que usted va a ministrar El dinero junto con la mamá ¿Verdad? Para el beneficio Y las necesidades del niño ¿Verdad? Así que usted nada más diga Don Jason Nos han Mandado bendición Y para nosotros Si usted que quiere Venir a ver Cómo están las cosas Cómo están los cambios Con el niño Josué Nosotros podemos darle Seguimos Nosotros no somos Un show de televisión Que solo venimos un día Nosotros le damos Continuidad A los casos Así que Si usted que está viendo Este video ¿Verdad? Quiere seguir apoyando Y quiere aclarar Ciertas dudas Ya saben Nos puede llamar Al teléfono 71 16 82 20 O al teléfono De la abuelita De Josué Que van a aparecer En la descripción De este video Y fijado En un comentario Así que Con esto Ya me voy despidiendo Soy Jason Galvez El youtubero salvareño Ya Ya como se llama Terminando Uno de los últimos Videos reportajes Del 2018 Falta aún más Hay muchas cosas Que hacer Así que Vamos a colocarnos Por acá La vas a estrenar ¿La vas a estrenar? Sí Dame el bolsoncito Para Juan Ahí está Y puedes andar En bicicleta Bueno Entonces vamos a ver Vamos a ver Por acá Pesta Este quizá Para llevar Que se lo bajen Se lo bajen Un poquito Sí Pero aquí puede usar La abuelita Bueno Y con estas imágenes Del niño Josué Ya estrenando Su bicicleta Vamos Siempre con el pie Dale Sí pero es algo Fuerte Fuerte Ahí está Aquí está algo Dura Por lo nuevo Bueno Como ya El niño Josué Ya puede andar En bicicleta Con esas imágenes Dando una vuelta Ya Y de vuelta Nos despedimos Y nos vemos En un próximo Video reportaje Hasta la próxima Si Dios quiere Apenas Te vas a matar De la bicicleta Salud 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 ¡Suscríbete!